La Palabra del Señor Salió otro ángel del templo y gritó en voz alta al que estaba sentado en la nube Mete la hoz y ciega porque llegó la hora de la ciega Cuando la cosecha de la tierra está bien madura El que estaba sentado en la nube metió la hoz en la tierra y la tierra quedó cegada Salió otro ángel del templo del cielo, también él con una hoza afilada Salió otro ángel de junto al altar, el que controla el fuego y dijo a grandes voces al de la hoza afilada Mete la hoza afilada y vendimia las uvas de la vida y de la tierra Porque los racimos están maduros El ángel metió la hoza en la tierra y vendimió la vida y de la tierra Y echó las uvas en el agarre grande de la ira de Dios Entonces queridos amigos nos está llamando esto es lo que nosotros le decimos el fin del mundo Es decir aquí es entonces ese juicio Pero desde donde viene el juicio de Dios Y el juicio de Dios viene de nuestra misma conciencia Como nosotros vamos mirando nuestras acciones ¿Cómo hacemos de nuestra familia? No hace falta que venga Dios a decirte si vos hiciste bien o si hiciste mal No hace falta que Dios venga y te diga cosas que con los ojos estamos viendo ¿Entendemos? Y esto es importante Y además hay otra cosa No hace falta que también yo me ponga ahora de juez Y comience a mirar y a decirte lo que vos haces bien o lo que vos haces mal Tu conciencia Hablan de policía O pealan de ya se guiana Porque Dios te habla y nos habla en la conciencia Aquí cuando dice justamente Mireia apareció estaba sentada una figura humana con una corona de oro Se refiere ciertamente a Jesús, a Dios El que viene ya como para qué cosa Y viene justamente para cegar ¿Qué es lo que hicimos? ¿Vamos con las manos llenas de obras buenas? ¿O aún tenemos que hacer mucho camino? Pidamos la gracia al Señor De reconocer esa necesidad siempre de la conversión y de hacer bien las cosas Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!